¿Tú te imaginas lo dura, lo triste, lo gris que debe ser la vida de alguien que no ha conocido la Fórmula 1? Por lo que sea, la ha escuchado de fondo y ha escuchado algo así, no sé qué, de unos coches que corren, tal, de colores. Tú imagínate lo dura que tiene que ser la vida de alguien que ha dicho Sí, 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 a mí me suena eso de la Fórmula 1, pero yo paso. Esa persona no puede disfrutar de Fernando Alonso. Una F en comentarios por él. ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de Brasil. Hay que hablar de muchas cositas que pasaron ayer, hay que hablar de un circuito maravilloso. Yo, sabéis, no me escondo, mi circuito favorito es Mónaco, me puede en el corazoncito. Pero Brasil es igual de imprescindible que el circuito de Mónaco, es una maravilla, es un circuito que no podemos perder. Tenemos la buena noticia que se ha renovado hasta 2030, es poco, lo habría renovado hasta 2100, pero poco a poco. Me alegro mucho, eh, hace unos años que teníamos el riesgo de poder perder el circuito y por un urbano que querían hacer en, 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 no me acuerdo en qué otra zona de Brasil, pero estuvimos a punto de perder Interlagos, ¿vale? Así que, eh, no, por suerte no, Interlagos vive, la lucha sigue. Vamos a hablar mucho de lo que pasó entre Fernando Alonso y Checo Pérez, eh, probablemente van a ser unos 58 minutos de vídeo exclusivamente hablando de esto, porque, eh, ha sido la lucha más épica del año. Ha sido por un tercer puesto, sí, es cierto, pero ha sido la lucha más épica del año. Y ha sido una de las mejores exhibiciones de Fernando Alonso en Fórmula 1, y no me puedo creer estar diciendo esto en noviembre de 2023. Pero luego entramos en este, en este, en esta materia, ¿no? Vamos a hablar primero, ¿vale? Por orden, un pelín cronológico, tiro un poquito por el principio, porque la carrera, ya una vuelta en Brasil, perdón, menos de una vuelta en Brasil, nos dio para más que muchas carreras de la temporada. Antes de empezar la carrera, ¿os acordáis de Leclerc? ¿Sabéis a este chaval de Ferrari? Que es bueno, si el tío es bueno, pero no puede tener peor suerte Leclerc. En general, lo único que le queda a Leclerc, y esperemos por Dios que no pase nunca, es que le pase una desgracia de verdad, rollo algo de salud, porque no puede tener peor suerte el piloto monegasco que, en la vuelta de calentamiento, saliendo segundo, sabiendo todos que Ferrari luego no tiene ritmo de carrera para ganar, pero oye, ¿quién sabe si podía luchar por el podio? Se le rompe el coche antes de la carrera. Y no se le rompe, que mala suerte que se le rompa en la vuelta de formación, no se le rompe rollo, ahí va, que no arranca, ahí va, que se me ha quedado parado, no, se le rompe yéndose contra el muro, para quedar encima como un error de pilotaje, que no lo es, ¿vale? Y tú ves la repetición y claramente ves como el coche se va solo de atrás, y se va contra el muro, pero encima queda como que se le ha ido la pinza y se ha equivocado conduciendo. Evidentemente no, ¿vale? Insisto, es un error de coche, es un error de... Bueno, dijo Ferrari algo del sistema hidráulico, no sabemos bien cuál es el detalle, seguro que lo saben solo en Maranelo. Parece algo del embrague también, porque Sainz se quejó del embrague luego durante la carrera. De hecho, las dos salidas de Carlos Sainz fueron dramáticas. Pero bueno, que Leclerc fuera, y ya digo, la mala suerte que tiene Leclerc. De verdad, me da pena, porque al final le dices, es un piloto bueno, es un piloto con potencial, pero ¿cómo puede ser que le pasen estas cosas? O sea, tiene como el gafe, el pobre. Así que bueno, ánimo, Charles, yo qué sé, pa'lante. Y es verdad que esta rotura, pues le hace muy complicado ya competir con Carlos Sainz el quedar mejor en el mundial, ¿no? Está a más de 20 puntos. Pero bueno, en fin, el año que viene será otra historia. Pero qué mala suerte tiene Leclerc. Yo no me lo podía creer cuando de repente veo el Ferrari estampago en el muro. Claro, no lo vimos en directo, entonces todos pensamos en... Bueno, se le ha ido la pinza a Leclerc, ¿cómo ha acabado en el muro? Era error de coche, ¿vale? Pero una pena, una pena por el pobre Leclerc. Aquí no había empezado la carrera, ¿eh? Todavía. O sea, quiero decir, Leclerc ya estaba fuera sin haber empezado la carrera, ¿vale? Después empezó la carrera y en la S de Senna, antes de trazarla, ya tuvimos Safety Car y Bandera Roja. Bueno, no justo ahí, salió después, obviamente, pero tuvimos un accidente entre Albon y los Haas, ¿vale? Básicamente, se toca primero con Hulkenberg, se le va el coche y se lleva Magnussen por delante. Acaban Albon y Magnussen en el muro. Hulkenberg sigue, sorprendentemente. Hulkenberg sigue y más o menos bien. Y Bandera Roja, Bandera Roja, accidente bastante tocho. Y la rueda de Albon va saltando, ¿vale? Entre los coches, la goma de la rueda, no la rueda completa. Y termina dando de lleno en el alerón trasero de Riquiardo, ¿vale? La imagen es increíble ver como el alerón trasero de Riquiardo baila por completo, pero no se suelta. La imagen es bastante chula a nivel visual, ¿no? Es como dices, ala, que alucinante, ¿no? Como flexiona un alerón trasero de Fórmula 1, ¿no? Todos sabemos que el delantero flexiona, del trasero suele estar en más dudas. No, es espectacular como flexiona el alerón trasero de Riquiardo en esta maniobra. Que luego yo creo que se le quedó dañado a pesar de que se lo cambiaron. Y no pudo hacer mucho en la carrera. Pero lo sorprendente es que pudiera seguir, vaya. Así que bien, bien, por suerte no cayó esa goma en el casco de nadie, ¿vale? Con el halo quizás habría protegido, pero bueno, ahí estaba el peligro. No son sucesos que pueden pasar en Fórmula 1, pero por suerte no pasó nada. Simplemente bandera roja y tendríamos una nueva salida. En esta salida, por cierto, Fernando ya le había ganado la posición a Stroll, pero le había perdido con Hamilton y con Norris, ¿vale? Recordad que Alonso salía cuarto en la primera tirada, pero por delante no tenía Leclerc. No tenía el rebufo de Leclerc. Entonces creo que también eso lo afectó. Y luego Stroll tampoco salió bien. Los Aston Martin no salieron bien en general. Los primeros metros de los Aston Martin no fueron buenos en ninguna de las dos salidas. Y ahora os podríamos hablar de, bueno, pues en esta salida pasó tal. Yo a partir de aquí me he sacado cuatro cosas y voy a empezar a hablar ya, no quiero dejarlo para más tarde, de la exhibición de Fernando Alonso frente a Checo Pérez. La defensa que le hizo, la readelantada que le hizo. Y como Fernando Alonso, con 42 años, tras más de 20 en la Fórmula 1, nos sigue regalando exhibiciones y masterclass. Fernando Alonso es un talento intergeneracional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces puedes pensar, yo como persona que ha visto toda la trayectoria de Fernando Alonso, puedes pensar, los más jóvenes, qué pena que no habéis vivido lo mejor de Fernando Alonso. Pero es mentira, porque lo mejor de Fernando Alonso puede venir cada fin de semana. Te aficionas a la Fórmula 1 esta semana y en Las Vegas puede ser que te caiga otra. En Abu Dhabi puede ser que te caiga otra. Aquí en Brasil, 20 años después de Brasil 2003, ha vuelto a dar una exhibición. Es que da igual cuando te toque, da igual cuando te empiece a gustar la Fórmula 1. Te puedes fumar una exhibición de Fernando Alonso en cualquier momento, da igual la edad que tenga. Es una de sus mejores exhibiciones. Y decir esto de Fernando Alonso no es fácil, joder. No es una carrera muy buena de Pierre Gasly que digas, hostia, es una de las mejores exhibiciones de Pierre Gasly. Estamos hablando de Fernando Alonso, ¿vale? No es fácil catalogar una actuación suya como una de sus mayores exhibiciones. Y esta lo es. Esto es un Imola 2005. Esto es un Gría 2021. Pero para mí tiene más valor incluso que Imola 2005. A pesar de que Imola 2005 fue una victoria y frente a Michael Schumacher. Porque en Imola, recordemos, es súper épica la lucha. No le voy a quitar mérito. Pero es un circuito donde es muy complejo adelantar. Un Gría 2021 es una grandísima defensa. Pero finalmente es cierto que la pierde. No puede aguantar más del tiempo que aguanta. Y al final tampoco le repercute en un buen resultado a Fernando Alonso. Sí que le sirvió para ayudar a su compañero de equipo en ese momento a ganar. Pero, pero, lo vivido aquí en Brasil, en Interlagos. Que es un circuito en el que adelantas a nada, que estornudes un poco. Que despistándote te adelantas. Porque tiene zonas para tirar el coche en casi cada curva. Aguantar aquí. ¿20 vueltas? ¿15? O sea, una barbaridad de tiempo. Primero con el steam medio manteniéndolo más o menos a raya con el neumático medio. Y luego en el neumático blando. Que todos estamos pensando. Bueno, seguro que Fernando se espera que Checo esté a uno y medio. Y empieza a tirar, empieza a tirar. No, amigo. Con el blando no había más. Con el blando Checo tenía bastante más ritmo. Y se iba a comer a Fernando Alonso. Le fue recortando, le fue recortando. Y estuvo 15 vueltas. 15 vueltas. A menos de un segundo. Abriendo DRS en todas las vueltas Checo Pérez frente a Fernando Alonso. Y Fernando repitiendo siempre la misma jugada. Entrando en la última curva por fuera. Olvidándose del vértice. Traccionando mejor. Y haciendo la segunda zona de la S de escena. De una manera que yo no sé cómo. No me explico cómo llegaba. Al primer vértice Checo Pérez totalmente pegado. Y en la curva 3 Fernando le sacaba la suficiente distancia para que Checo apenas pudiera tener oportunidad de adelantarle en la 4. Es increíble la maniobra de Fernando en esa zona del circuito. Cómo fue gestionando toda la energía. Y yo no sé cómo lo hizo. Esa absoluta magia. No tenía sentido, no tenía explicación. Cómo Fernando era capaz de sacar tanto ritmo en esas pequeñas zonas del circuito. Porque el resto era más lento que Checo. De hecho Checo iba volando. El ritmo de Checo era imparable. Checo. Por cierto. Muy buena carrera de Checo. Dentro de lo que han sido sus últimas carreras. Creo que fue inteligente también. Luego hablaremos de esto. Creo que fue inteligente porque sabía que desde luego no podía permitirse un 0. Después de lo de México. Y tenía que sumar puntos. Aprovechando que Hamilton estaba flojo. Luego hablamos de Hamilton también. Checo estuvo limpio. Esto es importante también recalcarlo. Estuvo limpio. Podría haber sido mucho más agresivo aún de lo que fue. Podría haber. En la adelantada de Fernando. Podría haberle cerrado mucho más a Fernando. Y podría haber provocado un accidente. Hay que ser limpio en Fórmula 1. Y creo que Checo aquí hay que aplaudirle porque fue limpio. ¿Vale? Fue limpio. Para que exista una batalla tan bonita como la que vimos entre Checo y Alonso. Los dos pilotos tienen que poner de su parte. Tanto el ganador como el perdedor. ¿Vale? Tienen que demostrar que la limpieza está por delante. Y que se puede pelear en pista por una posición. Pero. Hablemos de esta defensa de Fernando Alonso. Ya digo. 15 vueltas en distancia de DRS. A menos de un segundo. Acercándose siempre haciéndole la misma jugada. Y Fernando defendiéndose en la recta de la 3 a la 4. Llega un momento en el que Fernando sucumbe. ¿Vale? Checo le tira el coche. Le tira el coche y se coloca por delante. ¿Vale? Yo he visto a Fernando Alonso hacer defensas épicas. Insisto. Tenemos un grado 2021. Tenemos un grado 2005. Tenemos muchas. ¿Vale? En la trayectoria de Fernando Alonso. Y yo aquí lo reconozco. Y lo bonito de Fernando Alonso es que siempre te puede sorprender. Aún te puede sorprender. Viendo el ritmo que tenía Checo Pérez. Era inviable pensar en que si lo adelanta ya está. Se escapa y no hay nada que hacer. ¿Vale? Sabíamos que le podía defender. Yo estaba convencido que le podía defender hasta el final. Pero en el momento en el que Checo lo adelanta. Yo pensé. Ya está. No, ya está. Ha sido espectacular. Como le ha aguantado 13 vueltas. Pero no se puede hacer nada contra este Red Bull. Y contra un Checo Pérez que se adapta al Red Bull. ¿Vale? Porque podríamos decir que Checo. Por fin en esta carrera. Después de tantas. Tenía el ritmo Red Bull. Hacía lo que debería hacer siempre con un Red Bull. ¿Vale? Es verdad que queda cuarto y fuera del podio. Pero hizo lo que debía hacer con un Red Bull. Ya que había perdido un pelín de esperanza. Dije. Bueno. Pues ya está. Le he adelantado finalmente. No pasa nada. Muy bien peleado por parte de Checo. Enhorabuena. ¿Vale? Hasta aquí. Dije. Pues ya está. También muy buena carrera de Fernando. No pasa nada. El momento. En el que veo. Que Fernando. Sigue pegado a distancia de RS. Para la entrada. Para la recta principal. De la siguiente vuelta. Yo pensé. No. No puede ser. No puede ser. Ese Red Bull es mucho más rápido. No puede ser, Fernando. No puedes hacer esto. Eres un señor mayor. No puedes hacer ya estas cosas a tu edad. No creo que eso te ocurra. ¿Verdad, Fernando? Llega Fernando. Sale de la S de Sena. Vuelve a trazar de manera brillante esa curva para pegarse a Checo Pérez. Se tira al interior. Checo lo tapa. Se tira al exterior. Y antes de la frenada. Y para mí este es el momento clave. Para mí este es el momento clave. Y por el que también alaba un poquito a Checo Pérez. Antes de la frenada. Sabe que si se queda por fuera. Checo tiene el interior. Y en esa curva es muy complicado. Completar el adelantamiento. Porque además en la última vuelta. Y evidentemente Checo. Si tenía el interior. Iba a alargar la frenada al máximo. Fernando decide arriesgar. Y antes de la frenada. Colocar el coche justo por delante. Justo por delante. Cerrarle ahí a Checo. Para obligarle. A que sea Checo el que tenga que irse por fuera. A intentar la maniobra. Esa maniobra insisto. Es muy arriesgada. Esa maniobra. Con otros pilotos de la parrilla. Acaban los dos fuera. ¿Vale? Es muy arriesgado lo que hace Fernando Alonso. Que claramente. Está en un momento de temporada de. O todo o nada. Que está bien. Porque no tiene mucho por lo que luchar. Fernando por desgracia. Después de las dos carreras malas de Aston Martin. Consigue colocar el coche por delante. Checo. No le queda otra que levantar un poquito. Intentar buscar el adelantamiento por fuera. Pero aquí ya no hay nada que hacer. Fernando se ha colocado por delante. Y cuando ya todos estábamos alucinando. Y decíamos. No puede ser. Fernando ha conseguido recuperar la posición. No defenderla. Durante 15 vueltas. A menos de un segundo. No, no. Defenderla. Perderla. Y recuperarla. Decimos. Bueno. Pues ya está Fernando. Ya está. ¿Qué más puedes hacer Fernando? Y Fernando hizo un detallito más. Recta final amigos. Recta final. La subida a la recta de meta. A la línea de entrada. Fernando Alonso había gastado todas las baterías. Pero todas. Yo creo que ha gastado hasta las baterías que iba a tener en Las Vegas. ¿Vale? También las puso. Y también las gastó. Y llega a la recta principal. A 300 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. Más lento que Checo Pérez. Y pasa la línea de meta a 0.053 milésimas del piloto mexicano. Mantiene la tercera posición. Porque el señor que pintó la línea de Interlagos. No decidió hacerla 10 metros más hacia adelante. ¿Vale? Es una maniobra brillante. Como aguanta. No hay ni explicación. ¿Vale? Al final. Esta recta final. Este push final. Es un poco de suerte. También insisto. Si el señor que pintó la línea de Interlagos. La llega a pintar 10 metros más para allá. Pierde. ¿Vale? Pierde. Porque la diferencia de velocidad. Era brutal. Y Checo había aprovechado. Para cargar baterías. Y intentar adelantar a Fernando. Pero Fernando lo consigue. Le sonría ahí un poco la suerte. Hay que decirlo. Y consigue quedar. Por delante de Checo Pérez. Para mí. Es un duelo. Para mí. Para cualquiera. Que le guste la Fórmula 1. Joder. Aquí da igual que te guste más Fernando Alonso. Que te guste más Checo Pérez. Fue un duelo súper disfrutable. Yo disfruté mucho de los dos. Disfruté de una muy buena versión de Checo. Dentro de la que hemos visto estas últimas carreras. De la versión de Checo. De la que nunca se dudaría. Que tiene que seguir en Red Bull. Esta es la versión de Checo. Que tenemos que ver siempre. Mínimo esto. Y de una versión de Fernando Alonso. A la altura. Insisto. De sus mejores exhibiciones. Yo no me lo podía creer. Yo me tiré al suelo en mi casa. Mientras veía la maniobra. Cuando Fernando recuperó la posición. Yo no me lo podía creer. No me lo podía creer. Que siga viviendo. Más de 20 años después. Exhibiciones de Fernando Alonso. Al nivel de sus mejores actuaciones. Insisto. Es importante en este tipo de duelos. Tenerlos con un piloto limpio. Con un piloto limpio. Como Checo Pérez en este caso. Que ha tenido maniobras sucias este año. Pero que yo creo que. El respeto que tiene. Checo Pérez por Fernando Alonso. Nos ha permitido ver. Un buen duelo. No sé si con otro piloto. Podría haber sido igual. Pero fue espectacular. Y seguramente Checo. Tenía ritmo en Brasil. A pesar de salir. En mala posición de clasificación. Para quedar en un podio fácil. Si no se hubiera encontrado. Con la leyenda de Fernando Alonso delante. El tercer puesto de Checo. Era clarísimo. Clarísimo. No había ni por dónde discutirlo. Pero se cruzó con Fernando Alonso. Y nos dio el duelo del año. El duelo del año. Ya digo. No solo por la defensa durante tantas vueltas. Sino por poder adelantar y recuperar la posición. Por parte de Fernando. Así que. Fue un espectáculo para todos los que nos gusta mucho Fernando Alonso. Fue un espectáculo incluso. Aunque lo perdiera. Para los que nos gusta también Checo Pérez. Pero desde luego. Fue una auténtica carta de amor. Para los que nos gusta el automovilismo y la Fórmula 1. Es uno de esos duelos que. Aunque fuera por un tercer puesto. No fue por una victoria. Fue por un tercer puesto. Que puedes saber a poco. Pero aunque fuera por un tercer puesto. Uno de esos duelos que se te quedan aquí. Y que yo me voy a acordar durante. Creo que el resto de mi vida. Creo que es uno de esos duelos que. Aunque insisto. No fuera por la victoria. Hungría 2021 tampoco lo fue. Se me va a quedar grabado. Se me va a quedar grabado porque. Son vueltas que insisto. Se quedan aquí. Que solo puede suceder también en un sitio como Interlagos. Que te permite tantas trazadas diferentes. Era espectacular ver como Checo y Alonso. Trazaban cada uno a su manera. Cada uno tenía su propia trazada. Fernando se iba por fuera en el vértice de la última curva. Checo sin embargo se tiraba al interior. Cada uno hacía su trazada. Eso es algo que te permite en circuitos como Interlagos. El poder ir rápido casi por cualquier trazada. Yo me voy a acordar siempre de esta maniobra. No es una victoria. Es verdad que es el podio que mejor sabe de Fernando Alonso del año. Para mí el que mejor sabe después es el de Bahrain. Por la alegría de verle con un coche competitivo otra vez. Este sería el que mejor sabe. Mejor que segundos puestos. Por la racha negativa que había tenido Aston Martin. Aston Martin es un equipo. Un coche que se estudiará en Hogwarts el año que viene. Porque el mundo no mágico no tiene explicación. Para el ritmo de este coche. El pasar de ser el peor coche en prestaciones en México. A ser aquí el tercero mejor. Porque es verdad que Red Bull y McLaren estaban mucho mejor que Aston Martin. No, no tiene explicación. No tiene una explicación en el mundo no mágico. Tienen que ir a Hogwarts y tienen que ponerse la profesora McGonagall a evaluarlo. Porque si no, no le sacas una explicación. Tiene que llevarlo Mike Crack allí a la profesora McGonagall y que le diga... Listen to me. I don't understand nothing. Es una carrera. Es un coche. Es un coche de no creértelo. Luego hablamos también del Ancestrol. Muy buena carrera del Ancestrol. ¿Cuántas veces os he dicho yo que el Ancestrol es muy bueno y que no hay que criticarle? Hombre, pues ninguna. Porque es mentira. Pero ha hecho una buena carrera por fin. Eso hay que aplaudirlo. Una exhibición. Una exhibición esto de Alonso frente a Checo Pérez. De verdad. O sea, no... Es que estoy muy contento de hablar de Fórmula 1 en internet, coño. De poder quedarme a gusto hablando de esto y de presumir de lo que me gusta de la Fórmula 1. Y es que... Tú imagínate en serio lo que decía al principio. Lo triste que tiene que ser la vida de alguien que no sea capaz de disfrutar de esto. Lo triste que tiene que ser la vida de alguien que... A mí no me gusta la Fórmula 1. Y que vea solo cualquier otra cosa, ¿no? No sé. No sé. Fue tan disfrutable. De verdad, me lo pasé tan bien en este duelo. Me lo... Disfruté tanto de Brasil. Solo con este duelo. Y con más cosas que pasaron, ¿eh? Lo que pasa es que este duelo eclipsó todo. De hecho, las últimas 10 o 12 vueltas de la carrera... Yo creo que la cámara no enfocó a otra cosa. La FOM no enfocó a otra cosa que el duelo Fernando Alonso-Checo Pérez. No había otro duelo también más interesante. De hecho, creo que eran durante las dos últimas vueltas... Los únicos pilotos que estaban en distancia de res entre ellos. De toda la carrera. Y enfocaron todo el rato. Salvo la mitad de la última vuelta. Que ya enfocaron a Verstappen ganando. Ya no rey centrando segundo. Y luego volvieron a enchofar justo con Alonso y Checo Pérez. Entrando a línea de meta. Juntos, ¿no? Por 0-0-53. Qué imagen, señores. Qué imagen. Qué imagen. Eh... Viva la Fórmula 1. ¿Qué os voy a decir? No sé. Disfrutad de la Fórmula 1. Si no la disfrutáis... Bueno, no estaréis viendo este vídeo, ¿no? Pero disfrutadlo. De verdad. Olvidaos de cuál sea vuestro piloto favorito. Me importa una mierda cuál sea tu piloto favorito. Si tu piloto favorito era Hamilton... Vale. Si tu piloto favorito es Hamilton... Pues dirás... Joder, qué carrera más floja tenía en Hamilton. ¿Qué le pasa al Mercedes? Pero da igual. Disfruta de esto también. Si da igual que te guste Alonso o que Checo Pérez. Este duelo es incontestablemente el duelo del año. O sea, a nivel de especiedad no hemos tenido otro duelo igual. El de Gasly y Alonso el sábado en la Spring Race estuvo bien. Pero era por una P10 y era contra Gasly. Y bueno. No es lo mismo, ¿vale? Pero esto... Esto... Y no lo digo porque fuera Alonso y Checo. Si este duelo hubiera sido entre Hamilton y Beatriz, estaría diciendo lo mismo. ¿Vale? Que no va de pilotos esto, amigos. Que va de momentos. Y la Fórmula 1 son momentos. Y este momento pasará la historia del Gran Premio de Brasil. A pesar de no ser un duelo por la victoria, ¿no? Que es lo siguiente que le queda a Fernando. No está el Aston Martin para conseguir victorias, ¿vale? Pero sí parece que ha vuelto a la senda del podio. Sí parece que... Bueno. Puede aguantar. Y quizá esa cuarta posición en el Mundial. Lo va a tener difícil contra Orlando Norris que está espectacular. Pero bueno. También te digo. Carrera inteligente de Checo Pérez, ¿vale? Y ya cerramos por aquí este tema. Carrera inteligente de Checo Pérez que... Yo creo que en todo momento sabía que tenía que conseguir el podio. Pero que si no lo conseguía, desde luego no se podía permitir un cero. Viendo la mala carrera que tenía Hamilton. Creo que fue inteligente. Y mantuvo la cabeza fría dentro de lo que cabe. Durante todas esas vueltas que estuvo detrás de Fernando Alonso. Y prácticamente ha certificado el subcampeonato. Que ahora mismo es lo único que le exige Red Bull. ¿Vale? Sabemos que la posición de Checo Pérez en Red Bull está delicada. Está complicada. Tiene contrato para el 2024. Pero sabemos cómo funcionan las cosas en Milton Keynes. Creo que carreras como estas acallan los rumores de posible sustitución de Checo Pérez. Tiene que hacer más carreras como estas, Checo. No como hizo en México de querer ir a la épica y ponerse primero en la salida. Que fue una estupidez. ¿Vale? Aquí lo criticamos. Tiene que hacer más actuaciones como estas, Checo Pérez. Poner el coche donde mejor pueda colocarlo. Y sumar puntos. ¿Vale? Que es el objetivo que tiene. Ahora mismo ya prácticamente ha certificado el subcampeonato del mundo. Matemáticamente puede llegar Hamilton. Pero si Checo está así de bien. Es que es imposible que Hamilton lo supere. Certifica su campeonato. 2024 otra película será. Ya veremos qué pasa. A ver si empieza fuerte. Ya veremos qué sucede. Pero este Checo no se discutiría nunca en Red Bull. Y creo que aunque no subiera al podio y pueda quedar como. Hostia, Fons. Pero es que su compañero con un coche, con el mismo coche. Le metió más de 15 segundos a Norris. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero ahora mismo la pelea de Checo no es contra Verstappen. ¿Vale? Claramente no está a nivel de Verstappen. No pasa nada. Pero al menos tiene que estar mejor que el resto. Y aquí no queda por delante de Norris. No queda por delante de Alonso. Pero sí queda inmediatamente por detrás. Ha habido carreras en las que a Checo se le han colado demasiados coches. Sin el ritmo que tiene el Red Bull. Por delante. Esta vez solo dos. Y sobre todo su rival, Hamilton, le ha dejado bastante atrás. Hay que medir a veces en Fórmula 1. Y sin ser una carrera brillante de Checo Pérez. Sin ser una de sus mejores carreras. Después de cómo venía en Singapur, en Catar, en México. Una carrera sí le hacía falta a Checo. Para al menos calmar rumores y coger confianza para el final de temporada. La exhibición, señores. Fernando Alonso vs. Checo Pérez. Además, dos amigos. Después de la carrera se dieron un abrazo. Hablaron de bromas. Son súper colegas Alonso y Checo. De hecho, Checo vive en España. Checo vive en Madrid, si no me equivoco. Es como un piloto español más. Checo es uno más. Pero sí. Como me dijeron ayer en directo. Checo echa más horas en España que de Grefg. Checo es más español que de Grefg. Pero bueno, que muy bien. Mola. Mola mucho ver cómo Alonso da esta exhibición. Me gusta ver a Checo combativo y con buen ritmo. Aunque no sea el de Verstappen. Y me gusta, me gusta ver peleas entre pilotos limpios, tío. Me gusta ver peleas con limpieza. Que no se saca uno a otro de la pista. Me gusta ver eso. Me gusta la Fórmula 1. ¿Qué queréis que os diga? Cerramos por aquí. Un poquito el capítulo de la exhibición de Alonso y Checo. Me tiraría hablando de ello todo el vídeo. Pero hay que hablar de otras cosas. Hay que hablar de Verstappen. Que ganó la carrera. Que a veces ni lo menciono en los apuntes. Y me decís, joder, Fons. No hablas de Verstappen. ¿Y qué queréis que os diga de este tío? Si es que es demasiado bueno. Me ofende. ¿Vale? O sea, Verstappen hizo toda la carrera gestionando. No lo digo yo. Lo dice Verstappen. Le preguntaron a Verstappen después de la carrera. ¿Desde qué vuelta empezaste a gestionar? Y el cabrón dijo desde la vuelta de salida. Desde la vuelta de salida. Empezó a gestionar. Que no podía hacer otra cosa que si no se cambiaron neumáticos. Y es verdad que en la carrera sprint llegó con los neumáticos muy justitos al final de la carrera. La ganó, por supuesto. Pero llegó con los neumáticos muy justitos. Y gestionando le metió 15 segundos a Landon Norris. Que entiendo que tampoco iría a fuego. ¿Vale? Tampoco fue a fuego durante toda la carrera. Pero desde luego no parece que gestionara tanto como Verstappen. Estuvieron los dos en otra liga. O sea, Verstappen en otra liga. Como suele ser habitual. No es tan habitual que Norris con el McLaren sea capaz de asegurarse de manera tan fácil la segunda posición. ¿No? No suele ser tan habitual. Normalmente, bueno, podría haber sufrido un poquito más por esa segunda posición. No sufrió nada en absoluto Landon Norris por esta segunda posición. Es más. Y para mí este es el detallito. Pero es una chorrada. No tiene gran importancia. Pero sí que creo que en McLaren hubo un momento en la carrera al final. Donde podían haber arriesgado un poquito. Y haber peleado la victoria. Y no quisieron. Entiendo que midieron datos y no les salía rentable. Pero hubo un momento en el que Verstappen para en boxes. Hace la segunda parada. Para poner el último estín de neumáticos. Y Norris solamente había hecho una parada. Y se queda por delante. A falta de... Creo que 12-13 vueltas para el final de la carrera. Verstappen sale a 10 segundos de Norris. Y evidentemente le va metiendo en torno a segundo y medio. Dos segundos por vuelta. ¿Vale? Y va mucho más rápido. Y lo lógico es que lo hubiera pasado en pista. Y McLaren aquí. Yo en mi casa sentado en el sofá. Y sin los datos que desde luego estaba manejando Andrea Estela. Desde el pitlane. Dije. Coño Lando. Lando. Quédate afuera. No entres a boxes. En ese momento la parada le salía gratis a Norris. ¿Vale? Porque la distancia con Fernando por detrás. Era lo suficiente como para tener parada gratis. Y yo pensé en. Lando. No pare. Tira hasta el final. Si no hay riesgo de que el neumático se pinche. Que esto es importante. ¿Vale? Y creo que tampoco estaba para pincharse el neumático. No pares. Tira hasta el final. Que te adelante en pista. ¿Y si sale un safety car y acaba la carrera abajo safety car y la ganas? ¿Y si Verstappen por tener que apretar para adelantarte comete un error y si tal? No. A las dos vueltas paró Norris. Y para mí ahí tiró las casi nulas opciones de victoria que tenía. ¿Eh? Por supuesto. Todo lo primero. Pero. Pararon. Pararon. Le metieron neumático nuevo. Consiguió la vuelta rápida. Esto es cierto. Pero certificó el segundo puesto. Digamos que no había casi ninguna opción de que Lando Norris ganara esta carrera. ¿Vale? Porque Verstappen está en otra liga. Pero sí es cierto que si había una mínima posibilidad de dar la sorpresa era eso. Era con un safety car que le hubiera salido o algo. Pero en el momento en el que entra a boxes y cambia neumáticos pues a nivel estratégico me pareció demasiado conservador por parte de McLaren. Insisto. Probablemente McLaren vieron que había hasta riesgo de que pudiera pasar algo un pinchazo o no quisieron arriesgar en exceso. Y dijeron el segundo puesto está bien. ¿Vale? Y tiene sentido. No es una crítica a McLaren. No es una crítica a Norris por cobardes. Pero sí que yo desde mi casa pues dije pero pero quédate Lando. Quédate. ¿Qué más da? Un poquito. Quédate. A ver qué sucede. Y si Verstappen se equivoca. ¿No? Yo qué sé. Yo qué sé. Pero bueno. Ahora sí muero a la carrera de Norris. Vaya que no es una crítica esto. Que Norris hizo un carrerón. Que Norris lo hizo espectáculamente bien. Y McLaren está muy bien y muy fuerte en este final de año. Y de hecho lo lógico es que Norris sea cuarto en el mundial. ¿Vale? Ya está. Ya está nada. ¿Cuántos puntos está de Fernando Alonso? ¿Vos? Creo. No. No tengo abierto el capeta de pilotos pero lo hablo en un momento mientras hablo. No pasa nada ¿verdad? Está creo que a dos o tres puntos ya de Fernando Alonso. Y en cualquier momento pues le va a adelantar. Y la dinámica, la tendencia es que va a quedar por delante Lando Norris de Fernando Alonso. La verdad. Aunque va a estar bonito. Mira ahora mismo está cuarto Fernando Alonso con 198 puntos. Quinto Lando Norris con 195. Y sexto Carlos Sainz con 192. Entre estos tres va a estar el cuarto puesto ¿vale? Porque el tercer puesto de Hamilton son 28 puntos por delante de Fernando Alonso. Ya lo veo más complicado. La verdad que le pueda meter 28 puntos Alonso a Hamilton. El duelo por el cuarto puesto en el mundial va a estar bonito. El de su campeonato no. El de su campeonato ya está certificado. Pero el cuarto puesto va a estar chulo entre estos tres pilotos. La tendencia dice que Lando Norris va a ser cuarto fácil. Por la cantidad de podios que está consiguiendo en las últimas carreras. Y lo bien que va McLaren y viendo como Mercedes tiene altibajos y como Aston Martin tiene altibajos. Y que Ferrari no termina de hacer dos carreras seguidas buenas. Pues lo lógico sería que esa cuarta posición se lleve a Lando Norris. Y va a ser un poco triste que Fernando pueda acabar este año quinto el mundial ¿no? Después del temporada que está haciendo. Pero los podios no nos los quita nadie. Ahora mismo es el segundo piloto con más podios de esta temporada. Fernando Alonso con el Aston Martin ¿vale? Ocho podios. En fin. Mercedes. Voy a hablar un momento de Mercedes. Vamos a hablar un poquito de Mercedes. Porque no, no, no tuvo mucho sentido lo que les pasó. No iba mal a una vuelta. O sea, el ritmo, la velocidad de Mercedes no era mala a una vuelta. Pero Mercedes se convirtió un poco en Ferrari. Muchísima degradación. Y problemas de ritmo ¿no? De ponía un compuesto neumático y a las seis vueltas ya estaba para tirarlo. De hecho, el Lewis Hamilton pierde posición con pilotos como Gasly o como Stroll ¿no? Que es curioso ver. O Sainz. Sainz pasó a los dos Mercedes. De hecho, creo que pasó a los dos Mercedes un poquito, aunque tenía mucho más ritmo. Porque Mercedes no obliga a Hamilton a dejar pasar a Russell que está teniendo un poquito más de ritmo. Creo que Sainz hubiera comido a los dos igualmente ¿eh? Pero hubo un momento en la carrera en el que creo que Mercedes tendría que haberle dicho a Hamilton. Mira, Russell tiene más ritmo que tú. No sabemos por qué. Que te adelante. Aunque finalmente luego Russell tendría que retirar el coche por problemas de sobrecalentamiento. Y Hamilton aguantó hasta el final, pero estaba desesperado con el ritmo del coche y con la degradación. De hecho, llegó a decir que le pusieran duros. Por favor, duros que no los puso nadie ¿vale? Que era una opción para tirar en este circuito. Una cosa rarísima. Ver a Mercedes. No ver a Mercedes sin ritmo, que lo hemos visto puntualmente en algún momento de la temporada. Pero ver a Mercedes sin ritmo y con problemas de degradación. O sea, es muy complicado predecir lo que va a pasar en una carrera de Fórmula 1 este año. En ningún momento este año se me ocurre a mí pensar que Sainz con un Ferrari va a ganar a los Mercedes en una carrera porque tiene mejor degradación que ellos. ¿Vale? No, no cabía. Este escenario es muy complicado predecir este año todo lo que va a pasar en una carrera excepto la victoria de Verstappen. El resto es casi imposible, de verdad. De hecho, Stroll, Lance Stroll, P5, clasificación espectacular del piloto canadiense. Pierde la posición en la salida con Fernando Alonso, pero consigue quedar quinto. Literalmente la mejor posición que le podías exigir en esta carrera a Lance Stroll la consigue. Para mí esta sí es la gran carrera de Lance Stroll esta temporada ¿vale? Bahrein estuvo muy bien, ha habido carreras que estuvo bien, el Gran Premio España estuvo bien. Para mí este es el fin de semana en el que dices, ole Lance Stroll, que bien lo has hecho. Has adelantado cuando has tenido que adelantar, has cumplido con tu trabajo. Muy bien, ¿vale? No se le puede pedir más. P3 y P5 para Aston Martin aquí. Es espectacular, mantiene viva incluso la opción de ser cuartos en constructores, aunque yo creo que McLaren no lo vas a alcanzar. Pero bueno, ahí están, están vivos. Muy bien, muy bien Lance Stroll, joder. Ojalá acabe así la temporada porque le viene bien a Aston Martin y le viene bien a Fernando Alonso que... Tener un compañero que le apriete un poquito, ¿vale? Que de vez en cuando le dé la sorpresa y pueda clasificar por delante. El sábado, ¿no? Que Fernando no se despiste. Que no está despistado, desde luego, ni un poco, pero... Por si acaso en algún momento Fernando se relaja y tal, no. Que tenga que exigirse a sí mismo siempre lo mejor, es bueno para Fernando Alonso. Y por eso ya a veces ha hecho falta un compañero más fuerte que Lance Stroll. Porque le pondría más a prueba a Fernando y le haría sacar todavía mejor versión de sí mismo. Un Lance Stroll fuerte hará un Fernando Alonso más fuerte todavía. El Lance Stroll que hemos visto todo el año, no. Así que ojalá Stroll se mantenga con este ritmo, con estas buenas sensaciones. El coche es una maravilla. O sea, el coche claramente era el tercer coche en esta carrera. Si no, Stroll no acaba ahí. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Esta especie de Frankenstein que hizo Aston Martin mezclando piezas viejas con piezas nuevas. Hay que mantenerlo y desarrollarlo a partir de ahí. No sé. Ojalá en Aston Martin sean capaces de comprender por qué su coche es rápido cuando es rápido. Y puedan trabajar en mejorarlo para 2024 porque claramente hay un buen trabajo hecho que solamente necesitan comprender. Ya está. O sea, hay que llevarlo a Hogwarts y que lo estudie MacGonagall. Hacedme caso. En fin. Y poco más que comentar realmente. Podríamos entrar a hablar de detalles, ¿no? Puntitos para Yuki Tsunoda. Novena posición. Esteban Ocon, un puntito tal. Esteban Ocon, oye, muy buena clasificación sprint. Esteban Ocon, la verdad, ¿eh? Muy bien. Muy bien eso de perder el control del coche y llamar a idiota a otro piloto. La verdad, muy bien esteban Ocon. Brillante, espectacular. No hemos hablado aquí de todo eso, ¿no? Pues bueno, pues ya está. Pobrecito. Nada más. Piastri, muy mala carrera desde el principio. No tenía ritmo. Además, se estuviera a punto de retirar el coche y luego finalmente no lo hicieron. Bueno, nada. Poco que comentar. Pocas cosas. Muchos abandonos. Bueno. Una carrera, un gran premio Brasil. Brasil, pues, de los que dejan huella. De los que molan. De los que se disfrutan. La verdad. En fin. Amigos. Viva Interlagos. Viva Brasil. Viva la Fórmula 1. Viva Fernando Alonso. Viva hasta Esteban Ocon. Fíjate lo que digo. ¿Qué? Viva todo el mundo, coño. Es que esto es una maravilla, ¿no? Viva Esteban Ocon es como la frase menos popular que se puede decir en internet. En serio. Que disfrute. Que disfrute de carrera. Que disfrute. Creo que voy a irme a dormir todos los días viendo 15 veces las tres últimas vueltas de Brasil entre Checo y Alonso. De verdad. Qué barbaridad. Lo dejo por aquí. El vídeo, ¿vale? Lo dejo por aquí. Estos apuntes del gran premio de Brasil. Tenéis todas mis redes sociales para seguirme, ¿vale? Suscribíos al canal. Porfa, si llegáis hasta esta parte y os suscribís, apoyáis muchísimo. Y si le dais a la campanita también porque así os avisa todos los vídeos. Y muchas gracias a todos por pasaros un vídeo más. Os recuerdo también que tengo un canal secundario, el canal de Fons, en el que hablo de cosas que no son Fórmula 1, por si os gustan. Ahora estoy subiendo bastante contenido de videojuegos que me voy pasando, por si os interesa más contenido de mí. Y, bueno, que todo lo tenéis en descripción. Muchas gracias a todos y nos vemos, pues, dentro de poco con más vídeos. Os quiero mucho. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.